y amigos y amigas que tal muy buenas tardes estamos directamente desde el estadio municipal de en puerto malabrigo estamos aquí ya entre las escuadras de alianza malabrigo campeón de fútbol local contra el atlético chalaco ya tenemos a los dos equipos en la mitad del juego este es deporte al 10 canal 7 forman los equipos de la siguiente manera alianza malabrigo campeón de fútbol local con el número 1 rojas con el 5 arroyas 28 20 alex 16 24 14 isla 11 beltrán y con el número 26 está el jugador lobe varias mientras que para el atlético chalaco campeón del fútbol paicanero está con cáceres en el arco 2 roncal 31 garcía 5 básquet 25 nieto 20 linares 6 nieto sergio 9 graciano 11 sitio y 19 nunca ya los señores árbitro están ahí viendo toda la reglamentación de los jugadores para que todo esté ok aquí en el gramado de el estadio razzurino ahí tenemos la hinchada de el campeón local alianza malabrigo quienes están aquí agolpados 2 e e e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 hacia el centro, cabezazo, hacia atrás, rechaza ahí la extrema defensa, sigue ahí con todo. Se va ahí la policía Héctor, sin embargo, ahí está ya el jugador Beltrán, se va Beltrán con todo, hacia adelante, ahí jugando ya la arremetida, se viene ahí con todo el jugador Beltrán, y la pelota se va en definitiva a perderse afuera del campo. Se va Ares a querer extrajar. Tú lo conoces, vota a ganador Jorge William Gratelli Silva, consejero por la provincia de COPE, el 2 de octubre marca la queda de Fuerza Popular, Jorge William Gratelli Silva, persona con visión de progreso. Trabajará por el desarrollo de la provincia de COPE, el 2 de octubre marca la queda de Fuerza Popular, Jorge William Gratelli Silva, consejero por la provincia de COPE. Cuidado, se va hacia atrás, sin embargo, ahí ya lo tiene el jugador Graciano, hacia adelante, sale ahí el arquero, lo rechaza a media, va a complementar ese saque, el jugador Arroyo, se va por ahí Arroyo. Chunga, ahí se va Chunga, saca ahí muy bien con todo el jugador Vázquez, hacia adelante, rechaza ahí León. Cabecea, ahí el jugador Nieto, pero la pelota va a perderse afuera del campo. Omar Contrina Fernández, siempre apoyando al fútbol de Paiján, hombre carismático y amante del deporte Paijánero. Se va ahí, el jugador, cuidado, ya hay lateral que favorece al jugador de Alianza Malabrigo. Linares, ahí está el jugador. Vázquez, sin embargo, no puede, se viene. Se va para adelante, ya está ahí el arquero Vázquez interponiendo ya su jugada. Se va Ares, cuidado, va contra el jugador Ares. Vuelven las obras a Paiján, segundo parque Catrejón, alcalde de Paiján. Vota por la A de Alianza para el Progreso. Sus obras son realidad y lo repaldan. Segundo parque Catrejón, alcalde de Paiján, con mano firme, marca el 2 de octubre la A de Alianza para el Progreso. Por más obras y mejores obras para Paiján, segundo parque Catrejón, alcalde de Paiján. Autotónica Capristán de Roja Capristán, que ofrece el servicio diagnóstico con escaneo y osciloscopio. Limpieza de inyectores a ultrasonido, recarga de aire, acondicionador 2, reprogramación y llenado de llaves con chi. Reparación de eco, venta de e instalación de paneles solares. Autotónica Capristán especialista en inyección y asimismo. Los espera en las calles Cuatro Lamarías a un costado del mercado en Tampo. Tiro libre, que favorece a la escuadra de Alianza Malabrigo. Malabrigo. Ahí está. Vázquez va a ser efectivo este tiro libre. Viene tomando el gran impulso. Cuidado. Remata ahí la pelota. Ahí se queda cerquita nomás. Vuelve ahí nuevamente. Vázquez. Aranda. Sin embargo, la pelota se va afuera del campo. Tichón. Nuevamente está Aranda. Cuidado. Viene la pelota hacia el jugador. Vázquez. Sin embargo, está en la extrema defensa. Y hay fado favorable a la escuadra del Atlético Chalaco. Va a ser efectivo. Viene la pelota moral. Hacia atrás. Rechaza el tuyo en la extrema defensa. Complementa. Cuidado. Va a... Vázquez. Vázquez. Deja seguir jugando. Se va por ahí el jugador. Cuidado. Cuidado. Hombre peligroso. Veloz. Ahí está. Viene la pelota por alto. Y con seguridad. El jugador roja para exponer tranquilidad en su arco. Y se va ahí el jugador ya. Beltrán. Hacia atrás para... Con sus compañeros. Lo tiene ya el jugador. Hacia adelante. Se va a irla. Viene a irla para Beltrán. Sin embargo, pifia este y la pelota va a perderse afuera de él. El mensaje. John Arroyo Guardado, alcalde de Ascope. Marca la T de trabajo más trabajo. John Arroyo Guardado, alcalde diferente, trabajador por la provincia de Ascope. Marca la T de trabajo más trabajo. John Arroyo Guardado, leal y consecuente con su pueblo. Cuidado. Ahí están los jugadores. Sale con esa pelota. Ahí. El jugador. Cuidado. Pero puede que sale ahí el archerio. Y aleja el peligro de su área. Ahí está. Ahí ya el jugador. Levan y lo hacia adelante. Cuidado. Pero de que paro ya está ahí. Chunga. Hacia afuera del campo. El campo que favorece a la escuadra de... El Atlético Chalaco. Su gachichón va a ser efectivo ese tiro. Lele. Esa saque de mano. Cuidado. No compartió ahí la jugada. Cuidado. Es Roncal. Chotea hacia adelante. Corre. Está ahí. Chichón. Tiene la pelota hacia el centro. Ahí. Tiene contado León. Ahí está el jugador. Chunga. Hacia adelante. Rechaza ahí. Muy bien contado Roncal para el Atlético Chalaco. Se va ahí. El jugador. Hacia adelante. Estaba colocando a uno de sus compañeros. Ahí está ahí. Aunque la visibilidad es poca acá. Pero. Ya el árbitro estaba cobrando Oxide. Aunque aquí la visibilidad es. La consecuencia del lucho polvo que se levanta. La consecuencia de. El intenso. Aire que corre aquí. En el estadio municipal. El estadio municipal. Desde la visibilidad. Análisis político, Roberto, se deshaceñó siempre con la verdad. Con la fuerza del pueblo, Ronald Amaya, alcalde de Paijan, marca la T de trabajo, más trabajo. Ronald Amaya, un hombre trabajador. Yonéito Ronald Amaya, alcalde de Paijan, marca la T de trabajo, más trabajo, tú decides. Entonces, las acciones paralizadas aquí en este instante, va a traer la pelota. Ahí se acerca ya el jugador de Alianza Malabrigo, trayendo la pelota. Ahí está León, para hacer delante, para el arroyo, ahí se le pide la mano. Sin embargo, rechazan, cuidado. No están, vale, por ahí. Viene controlando la pelota y se va afuera del campo. Y hay tiro de esquina, que favorece al conjunto de Atlético Chalaco. Vamos a ver quién está allá. ¿Cómo está ese sector? El jugador nunca. De Linares, de Linares se va a hacer efectivo. Viene la pelota, de recorso el saque. Sin embargo, está ahí ya, el jugador Arroyo saliendo con esa pelota. Para Chuka. Sin embargo, no se hace ahí, el extremo de prensa. Se va el jugador, uniendo Sergio. Se va para adelante. Y hay tiro de esquina que favorece. Vale, cuadra de... Alianza. En estas elecciones votan por la... Carlos Gilson García Esparza, alcalde de Paiján. Marca el corazón de Somos Perú por un verdadero cambio. Carlos Gilson García Esparza, el alcalde que Paiján se merece. Marca el corazón de Somos Perú. Carlos Gilson García Esparza, nací para servir. Tú lo conoces, vota a ganador Jorge William Gratelli Silva, consejero por la provincia de Ascope. El 2 de octubre marca la CA de Fuerza Popular, Jorge William Gratelli Silva, persona con visión de futuro. Trabajará por el desarrollo de la provincia de Ascope. El 2 de octubre marca la CA de Fuerza Popular, Jorge William Gratelli Silva, consejero por la provincia de Ascope. Ascope, se va ahí al ataque. La escuadra loca, sin embargo rechaza ahí con todo más que ir a pelotas a perderse al saque de manos que favorece al alianza Malabrigo. Corre, chunga hasta ese sector, así de piquito. Para Vázquez. Sale ahí el disparo de Isla, sin embargo está ahí el jugador García. Recibe ahí el jugador. Ares, se va Ares hacia el otro lado, sin embargo el viento se lo trae la pelota ahí y no puede ser dominado. Por los jugadores. Estamos directamente del estadio municipal de Malabrigo. No va a continuar apartante, siempre apoyando al deporte paigenero. Hombre carismático, amante del fútbol en Paiján. Vuelven las obras a Paiján. Segundo barco y castrejón, alcalde de Paiján. Otra parada de Alianza para el Progreso. Las obras son realidad y lo respaldan. Segundo barco y castrejón, alcalde de Paiján. Con mano firme marca el 2 de octubre la Alianza para el Progreso. Por más y mejores obras para la Paiján. Segundo barco y castrejón, alcalde de Rasuricol. Gol, 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 gol. gol, el Atlético Chalaco, 1 a 0 aquí, en el estadio de Malabrigo, se abre el marcador aquí, Atlético Chalaco, 1, alianza Malabrigo, 0, se va ya el ataque, el jugador Ares, hacia adelante, ahí con la pelota Ares, se va, se va viendo con quien jugar, se va ahí con Vázquez, se va Vázquez, sigue Vázquez, sin embargo no puede ir a completar el pase y la pelota va a perderse al saque de meta, corre Ares, amo dueño y señor de los saques, aquí en esta tarde, aquí en el estadio de Rasurí, se va Vázquez, para Ares, hay viene Ares, de cuenta 1, sin embargo ahí está la extrema defensa, la recibe por ahí, el jugador, Beltrán, sigue Beltrán, cuidado, hacia atrás, el jugador Beltrán, y gol, nada, nada, pareció que iba el gol pero la pelota sale pesando el travesaño y va a perderse afuera del campo, que favorece al Atlético Chalaco, momento de susto, momento de apremio que pasó, la extrema defensa del Atlético Chalaco, ahí está Cáceres, va a efectuar este tiro de meta, viene la pelota por alto, buscando a su compañero, esta isla, sin embargo ya recibe por ahí, el jugador Linares, se va Linares, lo tiene nunca, nunca hacia adelante, sin embargo le quita la pelota, que ha cobrado Fao, ahí el, ha cobrado el árbitro, ha cobrado a la escuadra de él, Atlético Chalaco, se va a efectuar el tiro libre, ahí se acerca, el jugador Linares, está bien la pelota por alto, hace el disparo, cuidado, está Chichón, cuidado, tiene Chichón, Chichón, pero muy bien ahí, repasado por León, el árgero, se adueña de él, el balón, se va por ahí, el jugador Arroyo, sigue Arroyo, hacia adelante, buscando al jugador Chunga, se va Chunga, sin embargo, estalla la pelota en posición ahorita, más básquet, más básquet, sigue básquet, hacia adelante, buscando la remitida de su compañero Fao, el árbitro deja jugar, y de la pelota, y tranquilamente a las manos de él, arquero, sale León, cuidado, pierde ahí por mediación, de él, jugador, gracias, a todos, pero la pelota va a ponerse afuera del campo, y hay, tiro de esquina favorable al Atlético Chalaco, entre tanto, otro campo de Chalaco, decirlo, Autotrónica Capristán, de Roja Capristán, que ofrece el servicio de diapositón, con escaneadí, con escopo, limpieza de inyectores a ultrasonido, recarga de aire acondicionado, reprogramación, inclonado de llaves con chi, preparación de ecos, venta, instalación de patales, de 10 dólares, Autotrónica Capristán, especialista en guía, en electrónica, en calle, en la 4 María, a un costado del mercado, el Tampo, y un alcalde de Ascopio, marca la T de Trabajo, más trabajo, y un arroyo guardado, un alcalde diferente, que trabaja con la provincia de Ascopio, marca la T de Trabajo, más trabajo, y un arroyo guardado, leal y consecuente con su pueblo. Corre ya a traer ahí el arroyo, para reanudar este encuentro, está León ahí, abriéndolo para Ares, se va Ares, se va Ares, se va Chunga, cuidado, hacia adelante, buscando ahí su compañero, pero están yendo por ahí, entregándose la lucha, y ahí, vamos a ver que ha cobrado ahí tiro libre, favorable a la escuadra de, era, saque de manos, inmediatamente para, ya, ha ganado la lucha, a la larga, ya, a la entrada, afuera del campo. Corre el nieto, cae su sector, entra la pelota, hacia el centro y la pelota va ahí, en browser, Arroyo para León, ahí viene León, no sabe quién le gira, la dirige para Ares, cuidado, ahí está Ares, viene hacia adelante, buscando a los compañeros, sin embargo, está ahí uno del Atlético de Chalaco, otra vez Atlético de Chalaco, reconoce para la jugada, lo lleva ya, el jugador básquet, cuidado, está básquet. Gracias, no, cuidado, pero la pelota demasiado fuerte y va a percerse a las manos del Meta Rojas, ahí jugando con Arroyo de cerca, viene saliendo el capitán de Alianza Malabrigo, viene hacia adelante. Cuidado, se va, no puede, rechaza ahí la extrema defensa y va a perderse afuera del campo. Ahí se realiza ya el primer cambio aquí en Alianza Malabrigo, salió con el número 16, pelote de hoy, número 21 y guance. Alianza Malabrigo, se realiza el Atlético de Chalaco, pero ahí va a perderse afuera del Atlético de Chalaco, pero ahí va a perderse afuera del Atlético de Chalaco. El jugador broncal del Chalaco, y hay tiro libre que favorece a la escuadra de Alianza Malabrigo. Ahí está, ahí mismo el jugador Beltrán, para hacer efectivo el tiro libre. Hay cuatro preguntas, pero muy mal ese tiro, se va por otro extremo para chocar. Ahí se viene chocando, y la pelota va a perderse afuera del campo. 1-0 el marcador aquí en el estadio de Puerto Malabrigo. Este es deporte al día, canal 7, en Baica, transmitiendo en vivo y en directo. Se viene ahí, el jugador está, cuidado, se va López Vargas. Sin embargo, ya la pelota está saliendo fuera del campo. Y hay lateral favorable al Atlético de Chalaco de Paikán. Ahí se va ya el equipo de Alianza Malabrigo. Malabrigo de ahí. Wow, favorable. Al Atlético de Chalaco. Más afectuosa ya. El tiro libre. Mientras tanto, podemos decir. En estas elecciones, vota por una persona justa y honesta. Calogulo García Esparza, alcalde de Paikán. Marca el corazón de Somos Perú por un verdadero cambio. Calogulo García Esparza, el alcalde que Paikán se merece. Marca el corazón de Somos Perú. Calogulo García, nací para servir. Servir. Tú lo conoces. Vota ha ganado Jorge William Gratelli Silva, consejero por la provincia de Ascope. El 2 de octubre. Marca la Cá de Fuerza Popular. Jorge William Gratelli Silva, persona con visión. Trabajará por el desarrollo de la provincia de Ascope. El 2 de octubre. Marca la Cá de Fuerza Popular. Jorge William Gratelli Silva, consejero por la provincia de Ascope. Ahí vemos. Luchado. Al jugador. En el campo de juego. Vamos a ver qué se trata. Pero antes de los Juegos de Guadalajara, siempre apoyando al deporte paikán. El 2 de octubre. Amante del grupo de paikán. Vuelven las obras a paikán. Segundo Barque Castricón, alcalde de Paikán. Vota por la A de Alianza para el Congreso. Sus obras se trata. Segundo Barque Castricón, alcalde de Paikán. Su mano firme. Marca el 2 de octubre. La A de Alianza para el Congreso. Por más y mejores obras para paikán. Segundo Barque Castricón, alcalde de Paikán. Ya ha reintegrado aquí la karma dentro del campo de juego. Se va a reiniciar. ¿Sabes qué está haciendo el árbitro? Ah, está indicándole lo que está ahí. Se va a dar el... Muy bien, León. Ahí está, ahí jugando el jugador entra. Sin embargo, le quita la pelota. Rechaza la extrema defensa. Ahí está, ahí coja. La pierde. Hacia atrás. Aún de su compañero. Cuidado. Y es el arquero roja quien sale y pone tranquilidad. Se va a rollo por ese sector. Hacia adelante. Sin embargo, está ahí el jugador Linares. Cuidado. Se va Linares. Está para Nieto. Ahí está Nieto. Hau. Y le cobraba a la espada del Atlético Chalaco. Linares. Autocrónica Capristán. De Roja Capristán. Que ofrece el servicio de diagnóstico con escáner y osciloscopio. Limpieza de inyectores a ultrasonido. Descarga de aire acondicionado. Reprogramación y clonado de llaves con chi. Reparación de E-Cur. Venda e instalación de paneles solares. Autocrónica Capristán. Especialista en inyección. Electrónica. En calle Las Cuatro María. A un costado del mercado. El Tampo. A pelota en marcha. Se va por ahí. El jugador. Y va. Y la visibilidad impide ver la identidad de los jugadores. Y saque de mano favorable a la escuadra de él. Club Atlético Chalaco. Mientras vemos a un jugador tirado en el campo. ya se reincorpora lentamente en el siluato hacia atrás rechaza López la plata va a perderse al saque de manos que es lo que parece a la escuadra del Atlético Chalaco también hay aquí un cún sol aparte de, como ustedes ven, la densa polvadera que se impade aquí todo el campo de juego que deja la poca cobertura para identificar a los jugadores de embargo aquí estamos para poder desarrollar a todos ustedes este valioso encuentro de bienes el partido local alianza mal amigo por cero contra uno de Atlético Chalaco leo la pelota hacia afuera Torre Vázquez sin embargo ahí viene la pelota por alto la tiene ahí el jugadorista se va a ir la pelota que va a perderse fuera de mi campo y un arroyo guardado alcalde de Scorpio se va a perderse con peligro sin embargo ya está ahí cuidado se va se va con todo el jugador sin embargo está en la extrema defensa trasladando este Diego el jugador segundo cambio que se origina aquí en el estadio de Puerto Malabrigo ingresa con el número 4 caballero en su reemplazo sale el jugador número 28 leo ahí se saluda y el jugador el resto del jugador va a ubicarse en su sector saque de manos ¡No se sale! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡El jugador! Beltrán se va hacia atrás ¡Ahí está Chunga! sin embargo está la extrema defensa ahí el atlético chalaco que no le impone condiciones pero ya está ahí nuevamente el jugador Chunga que se va hacia adelante sigue para adelante rechaza y el jugador Sipirán se viene Sipirán lo va Carnieto hacia adelante buscando a la renta de su compañero cuidado se va ahí el jugador y es el jugador caballero quien aleja el peligro de su área cuando un mal rechazo le había puesto en boca de jarro al jugador un disparo directo al arco cuidado tiene a favor de alante de el chalaco está nunca tiene el disparo por alto cuidado y ahí al cuadrado alianza atlético se va hasta ahí el jugador y no lo da para Beltrán sin embargo no puede sale ahí la extrema defensa la recibe por ahí el jugador alanda sin embargo está la defensa ya poniendo cuidado y hay posición adelantada posición adelantada hasta tres jugadores el árbitro da por concluido esta primera relación de juego donde en huir y venir de pelotas y de vueltas vienen poniéndose la escuadra de atlético chalaco vamos a ver cómo se desempeñará en este segundo tiempo ambos equipistas nosotros retornamos amables televidentes en este segundo tiempo ¡Gracias! 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 El partido aquí entre las escuadras de Alianza Malabrigo, campeón de fútbol local contra Atleti Luchelaco, su campeón de fútbol paisanense. Hubo dos cambios en la escuadra de Alianza Malabrigo. Alianza Malabrigo salió con el número 5 a Arroyo y volvió a ingresar con el número 30 también a Arroyo nuevamente y ingresó con el número 8 a Valentechea y salió en su reemplazo el jugador Vázquez, tratando con esta forma de darle mayor fuerza, darle mayor seguridad y sobre todo el deseo de que todo sea para mí. Se va Vázquez, sin embargo, está ya en el suelo el jugador. Se va ya a efectuarse la jugada. Viene nunca. Hace efectivo ese tiro libre. Va hacia adelante. Buscando la remitida. Sale ahí muy bien la extrema defensa. Cuidado. Sale con todo ahí García. Poniendo orden y respeto ahí en su extrema defensa. Se va por ese centro, Veltran. Se va Veltran. Hacia el centro. Para Aranda. Sin embargo, está ahí la extrema defensa del atlético Chalacón. Y la próxima defensa a saque de ventas que favorece. O saque de ventas que favorece a la jugada del atlético Chalacón. En esta selección de vota por una persona justa y honesta. Acá lo que se persigue es pasa al pal de Paiján. Marca el corazón de Somos Perú por un verdadero cálculo. Es pasa el alcalde. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Atletico Chalaco 2, Alianza Arenita, Alianza Malabrigo 0, se va ahí muy bien, poniéndose la extrema defensa, con este gol, estaría ya prácticamente asegurando el triunfo el equipo de Atletico Chalaco, decíamos en esta selección de vota por una persona justa y honesta, Carlos Gusto García Esparza, alcalde de Paija Marca, el corazón de Somos Perú, por un verdadero cambio, Carlos Gusto García Esparza, el alcalde de Paija se merece Marca, el corazón de Somos Perú, Carlos Gusto García Esparza, Nací para servir, tú lo conoces, vota a ganador, Jorge William Gratelli Silva, consejero por la provincia de Ascope, el 2 de octubre Marca, la CAC de Fuerza Popular, Jorge William Gratelli Silva, persona con visión de futuro, trabajará por el desarrollo de la provincia de Ascope, el 2 de octubre Marca, la CAC de Fuerza Popular, Jorge William Gratelli Silva, consejero por la provincia de Ascope, Omar Contreras Fernández, siempre apoyando al deporte de Paija Nero, hombre carismático, amante del fútbol en Paija. Aquí las acciones se han reiniciado, el marcador va favoreciendo al equipo de Paija Nero por poco al desacero, vamos a ver el partido, reacciona la escuadra de la alianza Arendita, mano favorable al conjunto de Alianza Atlético-Xalacos, vamos a ver quién se para delante del esférico, parece que fuera Linares el hombre que está ahí alistándose vamos a ver la densa polvareda no nos deja identificar se prepara, viene la orden dispara hacia el arco y muy bien el arquero roja para adueñarse de esa pelota viene la pelota en movimiento cuidado, se va ahí el jugador López, sin embargo ahí está la extrema defensa y la pelota va a perderse fuera del campo fuera del campo que favorece al alianza mal abrigo se va a ver el tramo por ese lugar, cuidado va tío libre sin embargo no lo deja seguir se va ahí el jugador chichón y ahí ya tiro de lateral que favorece a la escuadra de el alianza se cobró esa falta sin embargo ahí está la pelota que cobre, cobre, cobre saca para el saque vamos a ver que es lo que ha cobrado el se va hacia adelante buscando la arremetida de su cobrado pero sin embargo no hay es la por madera es inmensa pero de esa parte es evidente se va ahí va la leche cuidado saca el extrema defensa remata dispara la pelota y la pelota que pasa atravesando es atravesar y no ponerse fuera del campo con la segunda marca el 2 de octubre la de alianza para el progreso por más y mejores obras para paicán segundo bar de ca trejón alcalde de paicán autotónica capristante roja capristante ofrece el servicio electrónico con escaneo y osciloscopio limpieza de inyectores a ultrasonido recarga de aire acondicional reprogramación y clonado de llaves con chip de balanciones de instalaciones de paneles autotónica capristante especialista en inyección electromecánica en calle las cuatro marías de el mercado el campo tiro libre favorable a la escuadra de alianza mal abrigo esta caballero ahí para ser efectivo levantando la mano hacia el centro al arco y muy bien hay el culero Cáceres adeñándose de esa pelota se reincorporan en estos instantes va ya a reiniciar el juego la pelota por el aire hacia el medio campo cuidado rechaza ahí y ahí va favorable al atlético chalaco se va García para ser efectivo ese tío libre viene la pelota por alto hacia adentro muy bien Ares cuidado está ahí el jugador Beltrán sin embargo ya hay tiro libre favorable a la escuadra de alianza mal abrigo sin embargo ya la pelota el jugador sin embargo ya la pelota ha sido afuera del saque de mano se efectúa la la falta cuidado viene está ahí el jugador ares cuidado no hay nada dice el árbitro viene la pelota hacia adelante cuidado rechaza en conjunto el jugador Beltrán sin embargo la pelota va a aparecerse afuera del campo todos los domingos en el diario el correo los comentarios del analista político Roberto Sáez no hay ni no hay nada no hay nada que no hay nada que me afecta no hay nada que no hay nada que me afectará la pelota no hay nada debe estar acalabrado vamos a ver que es lo que pasa con el destino de este jugador entre ya la camilla para atenderlos y sacarlos del campo de juego aquí el viento es fuerte también ahí lo están sirviendo a la camilla y lo están trayendo con dirección afuera del campo de juego mientras tanto ya parece que hay un cambio sale ya este jugador y hay un cambio en el atlético de Chalaco el primer cambio que va a realizar este equipo ahí viene ya el que va a entrar en su cambio nosotros estaremos anunciándole más adelante pelota en movimiento cuidado se va Linares sin embargo la pelota va a hacerse afuera del campo de juego era García el centro defensa del atlético de Chalaco quien ha sido sacado en camilla dale casa cuidado remata cuidado remata la pelota que se pierde ahí viene el jugador Vázquez cuidado se lo va a quemar cuidado ahí está el jugador caballero hacia el centro buscando la mentira de Isla caballero cuidado sigue caballero para el jugador para Nechea de Malgoia y tiro ya de posición adelantada cobrado por el Leymann corre Nieto a ser efectivo este saque ahí se va ya la escuadra de él atlético Chalaco y se pudo realizar ya el cambio ingresó con el número tres Morales a reemplazar a García quien salió lesionado vamos a ver que lo que decidió ahí el árbitro saque de manos lo realiza Roncal hacia adelante pero la pelota va a perderse afuera y consecuencia nuevamente saque favorable a la escuadra de Atlético Chalaco hay una pelota de juego muy bien la extrema defensa cuidado se va por ahí por ese sector no se baja cuidado se va López lo para se para sal rechaza ahí muy bien Vázquez ahí está el jugador Nieto cuidado se va Nieto hay el jugador de ahí wow que cobra el árbitro no se puede sentir un interpavorable a la alianza mal abrigo 2 o 0 aquí el marcador mal abrigo cuidado la pelota y esa pelota que pasa por encima en estas elecciones vota por una persona justa y honesta Carlos García Esparza alcalde de Paiján marca el corazón de Somos Perú por un cambio Carlos García Esparza el alcalde que Paiján se merece marca el corazón de Somos Perú Carlos García Esparza Nací para servir se vaya a cobrar el el tipo esta chunga viene a la pelota por alto hacia el centro cabezazo está ahí el jugador y la pelota que va ahí el el arquero Cáceres de buena actuación se va por ahí el jugador gracias se va Graciano hacia adelante buscando su compañero ahí está Linares cuidado se va Linares sin embargo rechaza ahí con todo el jugador arroyo arroyo para el jugador hacia adelante y ahí favorable a la escuadra de Alianza Palabrigo la escuadra la escuadra la escuadra la escuadra parece el extremo derecho cuidado y la pelota va a poderse afuera del campo la pobreza a la escuadra de Atlético Chalaco ahí se va el jugador la escuadra la escuadra la escuadra trabajará por el desarrollo de la provincia de Ascope y todo de octubre marca la casa después de la Jorge y la que se va consiguiendo por la provincia de Ascope ahí saque de meta que favorece al equipo local tiro libre está el jugador López Varas en ese lugar dos hombres tres hombres en la barrera mientras casi ocho jugadores metidos dentro del área de Atlético Chalaco viene la orden la pelota por alto cuidado para rechazar la extrema defensa complementa ese parque sin embargo se viene cuidado y la pelota que va lentamente a la mano del jugador Cáceres vuelven las obras a Paijá segundo Válquez Cáceres alcalde de Paijá vota por la A de Alianza para el progreso sus obras son realidad y lo respalda segundo Válquez Cáceres alcalde de Paijá comando firme marca el 2 de octubre la A de Alianza para el progreso por más y mejores obras para Paijá segundo Válquez Cáceres alcalde de Paijá se va se va adelante y ahí saque lateral caballero esta esta ventrán la pelota y hay tiro libre probable a la escuadra de Alianza Mal Abrigo segundo cambio en la escuadra de el club atlético Chalaco bien disparo cuidado hacia un lado sin embargo sin mucho ajetreo y va a pertenecer afuera del campo autotónica Capristán de Roja Capristán que ofrece el servicio de diagnóstico con escaneo y oxiloscopio limpieza de inyectores de ultrasonido recarga de aire acondicionado reprogramación y clonado de llaves y reparación de ecos venta e instalación de paneles solares autotónica Capristán especialista en el club mecánica de caer a un costado del mercado el tambo se reinicio aquí el juego cuidado se va ahí el jugador sin embargo ahí está ya jugando para Graciano se va Graciano cuidado se va a ver la carrera se cuenta uno les cuenta a dos está ahí el jugador sale ahí muy bien con todo la extrema defensa rechaza ahí nuevamente la defensa rojiblanca y va a perderse esta pelota afuera del campo dos dos cambios en el club atlético chelaco cáceres cáceres ahí con la pelota ahí se adueña del eférico saca saca la pelota por alto buscando la remitida de su compañero se va a perderse hacia adelante ahí está ahí el jugador nieto cuidado se va a perderse se va graciano la pelota se va afuera del campo el trampa se va adelante se va el jugador para el de la defensa de embargo vuelve a través al ataque el atlético chelaco cuidado está ahí graciano se va graciano atrás para el jugador chichón se va chichón encuentra uno encuentra a dos sin embargo con el tercero no puede y ahí ya falta falta cometida a favor de alianza mal abrigo se va a isla cuidado se va a aranda ahí se va a aranda la pelota hacia el otro sector para los pez varias chunga sale la extrema defensa del chelaco se va se va en dos carreras ahí el jugador cipira se va hacia cipira lo encuentra ahí el jugador broncal sin embargo la pelota un poquito para atrás para cipira se va a cipira a uno se va por ahí el jugador aranda cuidado se va aranda sin embargo está muy bien plantada la extrema defensa del chalaco y logra imponer sus condiciones se va aranda para la landa sin embargo ya ahí saque lateral favorable a la cuadra de el atlántico chalaco que va imponiéndose 2 a 0 aquí en el estadio de rasurino se va otro cambio aquí en el se va ahí el jugador y la cuidado tranquilamente ahí Ares si viene Ares el jugador chunga se va Beltrán se va Isla cuidado se va por ese sector la retrocede viene la pelota hacia el centro cuidado recién a la extrema defensa se va Nieto por ese sector ahí está Nieto cuidado se va con todo el jugador Linares se va Linares cuidado esta chico y hay tiro libre favorable a la escuadra de alianza mal abrigo se va caballero por el otro lado esta es impulsar se va para adelante sale la quinta se va el jugador chupirán se va por ahí se va hacia el otro lado ahí el jugador graciano está graciano cuidado se va graciano hacia el sector para Linares cuidado sin embargo le quitan ahí esta isla cuidado hacia atrás para chunga se va chunga se va chunga la tiene ahí caballero se va caballero cambio viene la pelota pero tiene isla esta isla la rota Beltrán viene Beltrán hacia adelante buscando la remitida ahí de López pero la pelota va a perderse afuera a elogio la delicia Tiro libre, que favorece a la escuadra. El número 7 más, que es el hombre encargado de efectuar el tiro libre. Vamos a ver, tres hombres en la barrera. Mira la pelota, cuidado, rechaza la extrema defensa. Ahí está en juego la pelota, uno que otro. Como digo, el polvo no nos deja ver. Se va, se va Chicho, cuidado. Pero, ahí está, ahí muy bien. Caballero, ahí poniendo, pero está a la extrema, cuidado, se va, se va, ahí, ahí, ahí. Posición adelantada. John Arroyo Guardado, alcalde de Ascope, marca la T de trabajo más trabajo, John Arroyo Guardado, un alcalde diferente trabajará por la provincia de Ascope. Marca la T de trabajo más trabajo, John Arroyo Guardado, leal y consecuente con su pueblo. Ahí viene la pelota en juego, cuidado, se va tranquilamente a la mano del jugador Rojas. Otro cambio en el atlético chalaco. Viene la pelota. Viene la pelota. Ahí se va, él, jugador, Vázquez, se va Vázquez. Sin embargo, ahí está muy bien la extrema defensa. Corre, chichón. Sin embargo, la defensa está saliendo ahí por inmediación de Caballero. Se va. Vázquez, 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 v Pero sin embargo la protota va a pasarse afuera del campo. El árbitro los trae cogidos de la mano a realizar el cambio. Ahí sale lentamente los jugadores del cristal angustiado por el tiempo. Ha efectuado el cambio. Se va. Ahora anda. La pelota nuevamente al saque de manos. Todos los domingos leen el diario El Correo, los comentarios del analista político Roberto Sáenz Azañero. Polémico, crítico y veraz en sus análisis políticos. Roberto Sáenz Azañero siempre con la verdad. Pelota de fuego lleva al saque de meta que favorece al Alianza Malabrigo. La extrema defensa por mediación ahí del jugador Nieto. Cuidado y ahí hay un tiro de esquina que favorece a la escuadra de Alianza Malabrigo. Las esperanzas de lo único que se pierde. Y ahí puede venir. Viene la pelota por alto. Saca la extrema defensa. Rechaza ahí. Lo tiene ahí el jugador Ares. Cuidado. Se va a la extrema defensa. Se va hacia adelante. Sale muy bien ahí caballero. Hacia el otro lado. Caballero. Cuidado. Se va la pelota. Lo retiene. Ahí el jugador. Cuidado. Y ahí. Tiro libre favorable a la escuadra de Alianza Malabrigo. Isla para hacer efectivo ese tiro libre. Acá vemos a otro jugador lesionado. Lesionado. Con la fuerza del pueblo, Ronald Amaya, alcalde de Peixan, marca la T de trabajo, más trabajo. Ronald Amaya, un hombre trabajador. Amaya, alcalde de Peixan, marca la T de trabajo, más trabajo, tú decides. Viene la pelota por alto. Hacia el arco. Cuidado. Remata. Cuidado. Esa pelota en el que el campo, la de ocho yarda, saca ahí muy bien. Y ahí. Pau. Pau. Tiro libre favorable a la escuadra de Alianza Malabrigo. El Atlético Chalaco. Ya no sabemos si esto es consecuencia del golpe recibido o simplemente para hacer tiempo ya. Prácticamente el Atlético Chalaco a esta hora del partido y con el marcador 2 a 0 a su favor asegura su participación con tres puntos y esperará solamente el regreso a Paiján para sacar un empate y asegurar su clasificación a la siguiente etapa de la Copa Perú de etapa provincial. Ahí está Cáceres arreglando el esférico. Viene el esférico ya acomodado en su sitio. Cáceres ordenando ahí a sus jugadores. Viene la pelota por alto hacia adelante. Se va Chichón. Sin embargo, ahí. Cuidado. Se va el jugador Chichón. Viene uno, remata, pero muy bien el arquero rojo para adueñarse el reférico e inmediatamente poner de juego. Pero ahí está ya el jugador Cipirán. Adueñándose del reférico. Cuidado. Se viene Cipirán hacia adelante. Buscando la arremetida de Graciano. Se va Graciano. Ahí está. Rechaza por una extrema defensa. Ahí está ya el jugador Linares. Linares con la pelota. Lo sigue uno, lo sigue dos. Se va por Graciano. Sí, viene Graciano. Y ahí. Falta favorable al equipo de él. Se alanjo. Maestro. El tiempo, el tiempo, el tiempo sigue su curso. El tiempo no se detiene. 43, 43, 43 minutos de juego. Oficialmente en este encuentro. 43 minutos. Creemos que el árbitro debe dar unos tres o dos minutos más de tiempo adicional. La gente aquí en el estadio desesperada. Algunos hinchas ya vienen abandonando el estadio. Pero sin embargo, aquí la gente está a la espera, especialmente de Paiján, de que el árbitro dé por terminado este encuentro. Dos minutos. Cuidado. Pelota en movimiento. Ahí se va al ataque. El equipo de Chalaco. Se va ahí el jugador. Nieto. Te cuenta uno. Te cuenta dos. Le quitan ahí muy bien. Se va el jugador. Tiro libre. Tarjeta a María. 44, 44. 45 minutos de juego de esta segunda fracción. En cualquier instante, el árbitro puede dar por terminado este encuentro. Vamos a ver cuántos minutos más da al alargue. Se viene. Cuidado, la pelota. Hay posesión adelantada. Terminó. Se terminó el encuentro aquí en el estadio municipal de Rassuri. Tiempo complementario. Tiempo complementario sin ningún minuto más de tiempo adicional. Aquí vemos a los jugadores de Chalaco, arrodillados dentro del campo de juego y orando a Dios, agradeciéndole por el triunfo obtenido acá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Cáceres. Cáceres. Maño, Machero. Un partido difícil, pero tú le diste la seguridad que necesitabas a tu equipo. ¿Cómo ves este triunfo? Sí, bueno, primeramente agradecer a Dios y a todos estos muchachos que día a día se sacan el ancho por sacar el equipo adelante. Y nos tocó hoy día ganar en una cancha muy difícil. Y gracias a Dios este triunfo fue para la hinchada y para la familia. Especialmente en el segundo tiempo, donde prácticamente el polvo te enseguecía. Sí, como te digo, muy difícil esta cancha. Y lo seguimos a sacar adelante. Y el próximo domingo un triunfo. Alegre, contento, un triunfo muy trabajado, difícil, un campo muy complicado. ¿Cómo recibes tuve este triunfo? Alegre, trabajos, puedo lograr un triunfo muy bien, perfecto. ¿Y el próximo domingo? ¿Redontará otro triunfo allá? El viernes. Allá, ok, muy bien. Entonces le deseamos éxitos y suerte y adelante. Que estás progresando, más resistente, más, más, más de, te falta un poquito de definición, pero creo que ahí estás. Muchas gracias. Ok, muy bien, gracias. Estamos aquí con Robert, el hombre fuerte, el hombre, el presidente de esta institución llamada Atlético Chalaco. ¿Cómo recibes este triunfo en un campo muy difícil para cualquier jugador? Ante todo, buenas tardes, tranquilo, feliz, feliz de este gran triunfo, de haber obtenido acá, gracias al esfuerzo de los muchachos, porque han dado todo y se les ha visto en un campo muy difícil, pero estamos contentos y esperando de aquí la próxima semana allá los muchachos a ver para el próximo partido. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado, a todos los directivos que están acá, a todos los hinchas, y esperar el próximo partido. Creo que el segundo gol tempranero afianzó creo ya la confianza de tus jugadores y pudieron tener con mayor tranquilidad este juego. Sí, con eso nos dio la más mejor, la tranquilidad de todos los muchachos, y esperábamos nosotros el primer tiempo asegurar eso, pero el segundo tiempo por el aire y por el campo que no nos ayudaba, pero gracias a Dios supimos aprovecharlo en un momento preciso. Ok, muchas gracias y éxito para el próximo miércoles, ¿no? Sí, para el próximo, para el próximo miércoles. Ok, muy bien, muchas gracias.